Demir, ¿ahora en dónde estuviste, hijo? ¿Qué pasó? Demir, ya, contesta Le disparé a Gilmaz ¿Está muerto? Doctor, no creo que sobreviva Veremos, yo lo revisaré ¿Pero qué te hicieron? Parece que lo torturaron, Gulten Hay una bala que sigue adentro Hijo, ¿está vivo o muerto? Ya dime algo No me preguntes, no lo sé Solo sabía que vendría Entonces lo descubrí y lo atrapé Luego se escapó Ahí fue cuando le disparé Pero no sé si está muerto ¿Sengaber lo sabe? No lo creo Seguro que querrá enterarse de esto Ay, 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 ¿por qué cuando al fin todo está tranquilo llegan problemas? Mamá, tranquila, no me hagas arrepentirme de haberte dicho ¿Pero qué vamos a hacer, hijo? Le disparaste, pero no sabes decir si está vivo o muerto Mamá, Gafur lo encontrará Vivo o muerto, lo encontrará ¿Tú confías tanto en Gafur? No Pero no importa Después de hablar con él, no nos traicionará Demir Debes resolver esto lo antes posible Y la decisión es solo tuya Pero siempre la apoyaré Ay, Gafur Ay, Gafur Lo hiciste otra vez Estás involucrado en un problema que no te corresponde Y ahora vas a ser cómplice de un asesinato ¿Por qué no se matan ellos solos? Lo más obvio es que diga que fui yo quien lo mató Señora Dígame ¿Tiene una sábana? Ah, claro Vaya por ella y ponga a hervir agua Claro, no me tardo Va a tener que hacerle cirugía Tengo que sacarle la bala o no vivirá Sin anestesia no podrá soportar Es mejor que morirse Y está a punto de Ahora resulta que ella es la princesa Gafur, ¿qué haces? ¿Con eso qué vas a hacer? Sanille, tengo trabajo que hacer, no preguntes ¿Qué vas a hacer hasta ahora? ¿Ahora qué problema estás planeando? No es ningún problema No digas tonterías Y no te preocupes si llego tarde Hasta luego No llegues muy tarde No llegues muy tarde Idiota Tú solo métete en problemas Y ya verás lo que te hago ¡Gulten! Ay, ella tampoco entiende ¿Pero qué le pasa a todos? ¿Ya te lavaste las manos? Sí, están limpias Muy bien Señora, el agua ¿Qué pasa a todos? Hulten, dame un hisopo. ¿Esto le va a doler mucho? Por desgracia, así será. La solución. Voy a necesitar otro. Yilmaz, ¿puedes escucharme? Ahora voy a sacar una bala de tu hombro. Te dolerá, pero vas a vivir. Trata de no gritar, ¿entiendes? Nadie sabe que estás aquí. Nadie debe escucharte. Si duele mucho, muerde esto. Resiste, amigo. Sé valiente. Tú puedes. Eres fuerte. Ya casi termino. Solo un poco más. Resiste, Yilmaz. Resiste. ¡Señora, naciré! Está sangrando. Una toalla. Ya, dámela. Rápido. Yilmaz. T Gracias.